95% de 95. ¿Cómo vamos a calcular este porcentaje? Pues bien, esto que tenemos aquí lo vamos a reescribir como 95% es lo mismo que poner 95 partido 100. Y como queremos hallar el 95% de 95, pues esto lo tendremos que multiplicar por 95. Por lo tanto, tendremos que resolver esta operación. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues bien, esto es lo mismo que 95 al cuadrado partido 100. Y ahora 95 al cuadrado lo vamos a hacer de la siguiente manera. En vez de 95 al cuadrado, vamos a poner 100 menos 5, que son 95 al cuadrado, y todo ello entre 100. Ahora tenemos una diferencia al cuadrado, lo cual podemos desarrollarlo como el primero, que es 100 al cuadrado, más el segundo, que es 5 al cuadrado, menos 2 por el primero y por el segundo. Y todo ello entre 100. Vale, 100 al cuadrado, sabemos que es 10.000. 5 al cuadrado, sabemos que es 25. Y 2 por 5 son 10, por 100, que son 1.000. Todo ello entre 100. Y esto será igual a 10.000 menos 1.000, son 9.000, más 25, 9.025, dividido entre 100, lo cual es una operación sencilla cuyo resultado es 90,25, que será el porcentaje que estábamos calculando.